Música Hola Hoy, bueno, soy nueva en YouTube Y este vendría a ser como mi vlog Pero el vlog de una fanática Una fanática de Violeta Yo soy fanática de Violeta La serie de Disney Y me llamo Candy Y... Y... Les voy a dar consejos Si ustedes son fanáticos Fanáticas o fanáticos de Violeta Les voy a dar unos consejos Para... Para aprender más sobre ser fanáticos Yo en el Twitter Me enteré de que va a salir Va a salir... Va a salir... El álbum de figuritas de Violeta Bueno En Argentina Dijeron que ya está casi confirmado O confirmado Y... Que... Tendremos... Pues... El álbum de figuritas de Violeta Soy muy emocionada por eso Y... Yo quería contarles que... Como fanática de Violeta Me encanta... Bien... Yo la veo todos los días Excepto los martes y jueves Porque me voy a comer y buscar Sobre la hora Y llego más tarde Y ya había... Y ya habrá terminado Así que... Luego la veo... La busco en los capítulos por YouTube A ver si los encuentro Y si no... Bueno... No las veo Las veo los lunes Los miércoles Y los viernes Este es mi cofre En este cofre yo estoy ahorrando Pues... Pues... Yo no tengo tanto dinero Porque no me merezco el dinero No trabajo Es así Bueno... Trabajo de esto de... Hacer videos así Bueno... Tengo... Tengo ese dinero Pero... En mi verdadero alcance Ya tengo... Un peso con 90 Sí, un peso con 90 Eso es genial Bien... Yo... Quería hacer... Bueno... Quería... Digamos como hacer Algo especial Yo aquí estaba escribiendo Al principio La cuestión de... Violeta Que dos... Que muchos no saben Que es de Violeta Que la cantaba ella No es de ella Pero bueno Tú resplandor No lo terminé de escribir Pero lo estoy escribiendo Se pregunta Para qué escriben las canciones Algunas me las sé de memoria De la serie de Disney Y las otras no tanto Veo, veo Tengo En mi mundo Te creo Una hoja vacía Y tu resplandor Pues... Escribe esas canciones Porque se me ocurrió Una gran idea Podríamos hacer Comprar Un cuaderno De esos Que tienen como... Piruletes No Esos que se les arrancan Las hojas Y se arrancan Y se les arrancan No sé cómo se llaman Creo Ahí voy a poner Todo esto Voy a... Algunas canciones Que escribieras Voy a tener que pasar Y otras Las puedo recortar Y pegar En este álbum Como no voy a encontrar Uno como el que yo Estoy buscando Voy a hacer Me voy a comprar Uno de esos cuadernitos Que es bien grande Sí, por esto Luego me voy a comprar El álbum de figuritas De violeta Y... Y la... Y las figuritas Como si tuviera Tanto dinero Y luego Voy a comprarme Una telita De color Esas que son peludas Como esto no Como otra cosa Bien peluditas Como una bufanda De lana De una super extra Bueno De esas telas Y que sea de color Violeta Porque Obvio Violeta Y la voy a pegar En las tapas De delante Y de atrás Del cuaderno Tal vez lo que digo No sea nada cierto Luego le pegaré Una etiqueta Con la... Con el nombre Violeta Pero le voy a imprimir El logo De violeta Original Porque si no Quedaré muy Terada En fin Le pegaré Le pegaré Esas hojas Le pondré La de violeta Y cuando lo abra Si me compro el álbum Y me vienen Algunas figuritas repetidas Las voy a pegar ahí Luego voy a imprimir Las caras De todos Dos personajes De Tomás De León De Violeta De Camila De Francesca Y de todos Los demás De Luzmela Y voy a pegar Voy a ponerles Cómo son Cómo se llaman De quiénes son amigos Y esas cosas Si Eso es muy importante Luego pegaré Estas canciones También Escribiré cosas Y otra Otra Otro Consejito Voy a No me sale la palabra No es violeta No, no Voy a poner Cómo es cada uno De los personajes Los episodios Que voy viendo Voy a Voy a Voy a Voy poniendo Que Que va pasando Violeta se queda con León Con Tomás Y con Broadway No O Todas esas cosas Voy a poner Cómo siguen La verdad Voy a poner Todo eso Será mi Cuadrano de Violeta Cuando lo termine En otro de mis videos Les Les mostraré Cómo habrá quedado Y les diré Si en verdad Llegó el álbum De figuritas A Argentina O no Pues También Voy a seguir Escribiendo Más canciones Porque no son Las únicas Que hay Y muchas más Aunque sea una Fanática de Violeta No tengo el CD No significa que tienes que tener cosas Para ser fanática Pero a mí me gusta tenerlas Porque es divertido Y recuerden No tengo nada de dinero Tengo que ahorrar Mucho Voy a decirles que Bueno Yo Voy a mostrarles Hacer ese cuadrano Y luego También haré Algo más Pero esas dos videos No se los contaré hoy Se los contaré En otro De nuevo a YouTube Y ojalá Espero caerlos bien Suscribanse Pongan Me gusta Y si no les gustó No pongan Me No me gusta Pongan Al revés Me gusta Pero también Si no les gustó Mi video Bueno Síganme En Facebook En mi página Que La hice el jueves Y estamos a sábado Que es Fans de Violeta Fíjense bien Cómo se escribe Porque Si lo escriben mal No la van a encontrar Tiene una foto de Bueno Ojalá Espero haberlos caído bien Y que mis ideas No son las mejores Pero Que por lo menos Sean unas ideas De una niña como yo Bueno También Que Voy a decirles Que estoy esperando El álbum de Violeta Y ya se lo he comentado A mi madre Ella va a tener Que comprarlo Pobrecita Pero también Una cosa más Síganme en mi página De Facebook Soy Y bueno Tendré más Videos En unos días Pues El lunes No Me pierdo Violeta Oh Miren que vino aquí A visitarlos Esa es mi perrita Hola Hola Oh Sorte Chao Guau Te lamento Mi perra está demasiado mentira Y sé que está muy sucia La tengo que mandar a cortar el pelo Miren que vino a tener La tengo que mandar a cortar el pelo Y la tengo que mandar a cortar el pelo Y la tengo que mandar a cortar el pelo Gracias.